El tema me mola un poco, o sea, me mola como la temática general de las skills, así en verde y tal, está guapo ¿Es esto? Hay banderas Ah, me han venido dos, tío, de verdad ¿Qué? No, no, no ¡Un cargador nuevo! Me da miedo, ¿verdad? ¡Cambio el cargador! UAV enemigo activo ¡Pongo un cargador nuevo! ¡Vigilo tu recabón! ¡Me muerto! ¡Ya lleváis medio de acción! ¡Eid así! ¡Te cubro la retaguardia! ¡Viene EAE aliado! ¡Aviando cargador! ¡Ven aquí a la espera! ¡Ven aquí a la espera! ¡Policito un vuelo de reconocimiento! ¡Avió el cargador! ¡V en línea y sobrevolándonos! ¡Ven aquí a la espera! ¡Viene un misil de acusado hostil! ¡Ven aquí a la espera! ¡Nueva! ¡No! ¡No! ¡Adocentes! Dios, que ¿por qué vienen corriendo? O sea, todos los que me acabo de hacer Ha sido porque venían corriendo ¡Misil de crucero enemigo lanzado! Le va a dar un saludo ¡Ah! ¡Fuck! Tío, me he hecho como a 11 seguidos Porque estaba en un sitio donde Creo que venían todo el rato los dos mismos Y venían corriendo Y les escuchaba En plan Es que Venían pero como putos simios Ha sido exagerado, tío Se va a morir O no le apetece Bien Voy a un carajo, tío Oh, oh, oh ¿Dónde estaba? No me digas que he pasado y estaba ahí Ahora he visto, tío ¡Fuck! 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 Me la ha jugado ¡Fuck! ¡Fuck! Me la ha jugado, ¿eh? ¿Bajo? ¡Wow! No sé cómo no ha muerto, de verdad. Me pido recargando, tío. Pobre. 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 Gracias por ver el video.